De Carabobo José Tomás Barreto en la Campi y de Miranda José David Vargas en el bus Colena Turno que está gracias a la gente de Cruz Borrón Grande y Milagroso de Chihuahua en Terpon Y el Tori se abrió, un Tori se vino, se vino, se vino, se vino, Carabobo, Carabobo, Carabobo de 100 por allá lo tenía Ahora Sucre, 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 Rafael Soler, en Angérico, en el estado de Sucre, en el rayo, se lo apretó, pingoneo Y el tori se vino, carabobo, 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 sí, vay, tapón José Tomás Barreto se lo apretó en la Campi Y el tori se cayó, por los dueños, por los dueños, por los dueños, miranda, 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 José David Vargas En Buscolena con el Toro, en Toro que atrochó, en Toro que camina, en Toro que sentaba, buscando rápidamente para su rincón de la planta de los coros de la ranga Con la taranquera, miranda, se lo apretó, y se volvió a caer el Toro, Carabobo, Carabobo, se manda a Dura en su masta, lo fue el reconeo José Tomás Barreto, en la Campi con el Toro, en el suelo El campeón nacional José Tomás Barreto, en la Campi con el Toro Animal que se levanta, Animal que trocha, Animal que se encarabocando rápidamente para su rincón de los toriles de la banca Y en Toro se le cayó Barinas, Barinas, le más invitan Barinas, 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 Barinas El campeón nacional Marcos Pérez En la estrellaria Ciguaraña, lo que están en el suelo Barinas, 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 Barinas Y en Toro que se levanta, seguir corriendo, arrollando, buscando manera de devolver ese paso rico que los corones de la banca Barinas, Toro que trocha, hola que la guarida, se la paró Y en Toro se le va a caer y en Toro se le cayó, Barinas Carabobo, 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 Carabobo José Tomás Barreto, dos minutos en la Campi con el Toro en el suelo que ganado tan bueno, se levantó de Animal Ganadería Sensacional en Pura Lava Conelvi el toro que es trucha, toro que camina, toro que se viene, toro que se encara toro que viene caminando, truchando, buscando la parte central de la manga de un rincón para el centro, por hasta la izquierda que lo rea por hasta la izquierda que se viene, por hasta la izquierda que se va por hasta la izquierda que se vuelve si señor hacia un rincón de la parte central de la manga continúa José Tomás Barreto en la capi con el toro se lo enrolló en Carabobo y le regresó le gustan para los toriles, le gustan para los corrales un minuto en la capi, Carabobo se le apartó y el paro se echó Miranda, 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 Miranda José David Vargas en Bucolena con el toro en el suelo treinta segundos el animal se levanta, el animal que se va, el animal que se fue con Miranda, Miranda, Miranda en Bucolena con el toro en general, partiendo los dos, pero en claro Varina, 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 Varina Varina, primero, Varina, primero, Varina, primero el campeón es ahora Marco Pérez todo lo que se planta en medio centro de un rincón del tiempo vencido tiempo vencido tiempo vencido resultado del turno número siete que acaba de finalizar que dos de la siguiente manera para Carabobo tiene dos colinas efectivas tiene una colina nula para Miranda tiene una colina efectiva tiene una colina nula para Sucre tiene una colina efectiva y para Varina tiene una colina efectiva tiene la aplicación del artículo treinta y uno C y la aplicación del artículo treinta y uno B Grupo Rockland y Milagroso de Chirigo Electro